Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan. Para ver el partido de la tarde, me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. El encuentro ideal para cualquiera, incluidos los aficionados neutrales. Pues sí, y en circunstancias normales estaríamos ante un encuentro vibrante. Aunque no estoy de acuerdo con eso de que los amistosos no importan demasiado. Yo, la verdad, es que no considero que esto se lo tomen a la ligera. Y espero que hoy nos ofrezcan un partido como otro cualquiera. Con suerte veremos algo más importante, atrevido. Y quién sabe si darán cabida la experimentación, además, porque estos partidos son para eso también. Creo que no puede haber mejor rival con el que ponerse a prueba. ¡Comienza el choque! Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva. ¿Pero quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Me fascina Perisic. Ya sé que es un jugador que mucha gente no le acaba de convencer, pero a mí me encanta Perisic. Sobre todo cuando juega cerca de la onda derecha. Es un peligro constante para la defensa por su disparo. Y ojo que centra muy bien también, ¿eh? Siempre me encantó una pequeña debilidad que tengo, la verdad. Me parece bien, no tengo ningún argumento para refutar lo que has dicho. ¡Esas no se perdonan! ¡Con elección Piqué! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¿Qué se puede decir ante eso? ¡Esto supone un importante primer paso! Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Perisic. ¡Cambia el juego! ¡Al otro lado! ¿Qué intentará el Barcelona? La controla Piqué El Barcelona trata de crear juego ¡Menudo pase! ¡A ver que Piqué! Pone Patti y después Gloria ¡Cómo la enchufe! ¡Es Ndolpielbon! ¡Es ha faltado velocidad! Es que le ha dado demasiado tiempo la defensa para regularizarse Al final ya no le quedaba más salida Están apostando claramente por abrir el juego Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa Que usar toda la anchura del campo Así logras descolocarla, creas espacios Eso es muy importante ¡Me da que es fuera de juego! ¡Sí, así es! ¡El portero la manda lejos! ¡Lukaku! ¡Jordi Alba! ¡Jordi Alba! ¡Jordi Alba! El Barcelona controla la posesión del balón ¡Y una oportunidad de remate! ¡Despeja como puede! ¡Pase en profundidad a Piqué! ¡Tienen la oportunidad de contraatacar! ¡Jordi Alba! 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 El Barcelona ha marcado en los primeros 10 minutos Para conseguir así el 1-0 ¡Qué oportunidad busca el remate! La defensa debe replerarse ¡Ya es de Pelé! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Amplían la diferencia a dos goles! Un completo desastre, de verdad Un pase fallado innecesariamente Les ha fallado la concentración Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios ¡Lautaro Martínez! ¡Ha puesto a prueba al portero! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Lukaku Desde ahí pueden llegar arriba ¡Le pega duro! Seguro que acaban acordándose de ese fallo Muy bien, ¿eh? Muy atento al fallo de la defensa Eso es muy importante El Barcelona ha hecho un buen primer tiempo Y mantiene su ventaja ¡Pase en profundidad a Lukaku! La manda arriba Dembélé Estefan de Brie ¡Qué forma de irse! ¡Qué forma de irse! ¡Qué forma de irse! Hakimi Lukaku ¡Pueden tener una buena ocasión! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido Coméntanos tus sensaciones de esta primera parte Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100% ¡Vamos a haceros el resultado que impera en el electrónico! ¡Pasarás! Que se va a tomar más goles ¡M ¡Macer bien! ¡Mсл! ения Gracias. Gracias. Comienza en este momento. Ninguno de los equipos ha informado de cambios durante el descanso. La controla de Embele. ¡Qué paz de Embele! ¡Adentro! ¡Es un gol! Una diferencia de tres goles. Se antoja insalvable. ¡Es imposible parar eso! Le pegó al balón sin mirar a la portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! ¡El resultado es de 3-0! Cristian Eriksen. El juego cambia de banda. Busca en el otro lado. ¡Balón para el... ¡Lanuncato! ¡Si se llega a cortar las uñas esta mañana, no la desvían! Hombre, reaccionar es importante. Y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también. Recuperar la esperanza. Eso me parece clave. La juega en corto. ¡La centra! Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. ¡Jordi Alba! El Barcelona trata de crear juego. ¡Jordi Alba! ¡La controla de Embele! ¡Oh! ¡Este va a necesitar guardaespaldas! Bueno, es que es lógico que tenían que haberlo frenado antes de marcar. Mejor una reacción tardía que nada, supongo. ¡Qué buen control! ¡Menudo repertoe de buscar el disparo! ¡Y no mete dentro! ¡Gol! Parece que no se conforman con la ventaja. ¡Una definición de crack! ¡Vaya forma de conseguir un hacktrick! Para mí, está siendo el mejor del partido. Infalible de cara a portería. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. Está claro que es el equipo más en forma. Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. ¡Pedisic! ¡Balón arriba! ¡Balón para arriba! ¡Y consigue recuperarla! ¡La juega atrás! ¡Se hace con ella! ¡Balón para arriba! ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo encomiable en defensa! ¡Busca una buena jugada! Bueno, le han puesto todo el empeño. Pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí. ¡Sube con poderío! ¡Un gran esfuerzo! ¡Mete el centro! ¡Un corte providencial! ¡Ha estado atento! ¡Y corta la jugada! ¡Cristian Eriksen! El Barcelona. Está en ese punto en el que ya no tiene por qué arriesgar lo más mínimo. Sobre todo por la ventaja que lleva. ¡Halquini! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡El portero se hace con ella! ¡Pespeja esta vez! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Parece que sale de esa! ¡Christian Eriksen! ¡Balón en largo! ¡Oh, se han puesto a su rival! ¡La juega hacia la derecha! ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Pretende buscar el centro desde allí! ¡Pasó la línea! ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! ¡Yo creo que ha esperado demasiado para hacer los cambios! ¡Se queda ya muy poquito para el final! ¡Centro templado! ¡Ha cortado el envío! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Sigue avanzando! ¡La recupera enseguida! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Lukaku! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! ¡No! ¡Ese motelín derguido no va a llegar muy lejos! ¡Y una nueva sustitución poco después de la anterior! Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Piqué. ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Es Grinier! ¡Stefan de Brie! ¡Prozovic! ¡Kristian Eriksen! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una prueba suerte! ¡Y de esta manera llegamos al final del encuentro! ¡Tienen mucha clase y juegan con mucha autoridad! ¡Si siguen así, serán favoritos! ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Gol tempranero siempre suele ser decisivo y les ha puesto el partido de cara. En ese momento han dominado al rival y al marcador sin problemas. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini, su análisis y sus comentarios. No, gracias a ti por invitarme. 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 ¡Llegando a Julio Maldonado Maldonado! ¡Llegando a Julio Maldonado 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 Maldonado! Gracias por ver el video.